No podemos tratar el pecado ligeramente como se hace en el día de hoy. Te das cuenta, la mayoría de las iglesias crecen porque hablan de victoria, milagros, prosperidad, dones, un montón de cosas. Pero están haciendo igual como los falsos profetas en el libro de Jeremías, paz, paz, cuando no hay paz. Gente que está hablando de sus dones, sus milagros, su victoria, su prosperidad, mientras viven en pecado. Sus hogares son un desastre. Hablan, caminan, se portan como diablos. Muchas personas en el día de hoy que están en las iglesias evangélicas ni son salvas. Y una de las razones por las cuales no son salvas es porque los predicadores no están predicando el evangelio. Tenemos que enfrentar al hombre con su pecado. No debemos ser hombres enojados ni con espíritus críticos ni nada así. Pero si amamos a los hombres, tenemos que hablarles de su pecado. Y tenemos que luchar como el apóstol Pablo para exponer su pecado. Para manifestar su pecado. Para que puedan ser sanos después. ¡Gracias! ¡Gracias!